Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercarán tanto a ti Que yo guardo tu sabor Como tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, todo lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero ya está como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, todo lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede dar Pasarán más de mil años Muchos más, yo no sé si tengo amor La eternidad, pero ya está como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí Gracias por ver el video